Hola gente de YouTube, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar aquí hablando acerca de qué pasó con estos tres meses que no he subido videos bueno, casi tres meses, así que pues vamos a ver qué ha pasado en este tiempo Bueno, si vieron una nueva intro pues, pues véanla y pues espero que les guste y si no la vieron pues ya pronto verán una nueva intro, a ver qué tal es más corta que las demás, pero bueno, a ver qué tal y bueno, como les dije, ya casi llevo tres meses sin subir videos, casi tres meses la razón es porque no, 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 básicamente por la escuela, siempre fue la escuela y siempre será la escuela si no subo videos es por la escuela, siempre, siempre va a ser esa pero bueno, estoy aquí de vuelta y pues eso es bueno, eso es bueno de hecho tengo los ojos rojos, no sé si se dan cuenta, pero vaya que no he dormido mucho esa es mi culpa, o sea, esa es mía, o sea, no es por la escuela, esa no es la escuela es por mi culpa porque no me quiero dormir temprano, pero bueno, me despierto tarde, así que también se hizo un cambio de horario, así que pues es complicado, ¿sabes? Bueno, cosas que pasaron estos casi tres meses que no subí videos uno, que ya casi llegamos a los 100 suscriptores y pues muchas gracias hermanos o sea, en verdad lo agradezco porque estamos a nada, a nueve u ocho suscriptores de que llegamos a los 100 suscriptores entonces, pues guau hermanos, estoy feliz, estoy feliz hermanos dos, tuve un video pues bastante pum, sí, sí dio, sí dio y es el video de yo reaccionando a un video de los Simpsons la versión rusa de los Simpsons y no sé por qué, pero se hizo bastante famoso no sé si llamarlo así, pero popular en mi canal, ¿sabes? es el video más visto de mi canal, que ya tiene más de mil vistas o sea, es el video más, 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 más visto de mi canal y por ello también estoy muy feliz tres, 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 tres y es que ya cumplí dos años hermanos, ya cumplí dos años el 5 de abril es cuando cumplí dos años exactamente el 5 de abril el 5 de abril subí mi primer video a este canal así que pues, guau hermanos, o sea, yo estoy feliz porque ya duré aquí dos años entonces pues, pues bien, 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 bien hermanos a darle con todo y ya, básicamente eso es lo que les quería decir así que pues, por todo eso, pues muchas gracias o sea, en serio se los agradezco también por mí, porque sigo subiendo videos y sigo subiendo videos aunque ciertas personas me dicen de que no te aburres, eso no te va a dejar nada o cosas así y puede ser que sí pero bueno, pues yo sigo aquí porque me gusta, me entretiene me complace sigamos aquí y espero que cuando lleguemos a los 100 suscriptores pues sigamos subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar al millón a 10 millones a 50 millones a 100 millones no, no creo pero bueno creo que tengo mucha ilusión pero bueno veremos a ver qué pasa ya pronto subiré bastantes videos tengo varios grabados solamente que tuve problemas con mi editor de videos que si no saben cuál es es Filmora 9 muy bueno la verdad muy bueno muy simple pero tiene bastantes cosas así que pues pues bastante bien entonces ya pronto voy a estar subiendo videos así que espérenme un poco más así que espérense 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 y pronto subiré videos así que pues así que espero que les haya gustado hermanos o sea espero que les haya gustado este regreso más o menos entre comillas así que pues espero que les haya gustado suscríbanse denle like comenten activen la campanita y todo lo demás todo lo que ustedes quieran para más videos 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 de este estilo así que pues hasta la próxima y bye ah miren aquí está Totoro por si no lo conocían Totoro es como alguna especie de mascota en este canal entre comillas casi no lo muestro pero pero si es mi mascota en este canal quíranlo mucho porque pues es muy bueno ahorita me ataca y me mata así de ah no nada de cierto que pasa que pasa que pasa así que nada hermanos o sea en verdad espero que todo siga así como hoy en día estamos así que espérate Totoro no me tapes no me tapes Totoro quítate 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 no espérate no te vayas no te vayas quédate cuídense mucho que no les dé el COVID-19 no salgan de sus casas o sea por favor no salgan de sus casas nadie por favor de hecho toda mi vida ha sido una cuarentena Ulises me dijo eso ah sí es cierto hermanos que Ulises va a tener un canal de YouTube pero luego luego haré que se suscriban a su canal ¿por qué no lo hago en este video? si es que te preguntas eso Luis Luis ¿por qué dije Luis? Ulises perdón Fernando ya no le gusta que le digan Ulises ¿por qué no lo hice en este video? pues porque prefiero hacerlo en otro video un video que sea más popular que este porque este video no va a tener muchas vistas así que quieres que se suscriban no pues voy a hacer un video mejor así que pues ahí va a estar el video dice que va a subir Free Fire ¿tú le crees? yo no le creo bueno sí sí le creo mira estoy alargando este video para que llegue a los 10 minutos no es cierto que va a estar llegando a los 10 minutos voy a llegar a los 5 yo que sé eso no es gay o sí es la mascota del canal como les digo así que quiere los Totoro despídete adiós adiós cuídense mucho entonces adiós hermanos ya alargué bastante este video y pues cuídense como les digo y bueno pues hasta la próxima y bye como ya había dicho antes así que adiós Totoro diles adiós adiós a la hora a la hora